¡Qué alegría que estés acá! Igualmente, gracias por invitarme. Contame y contale a los que nos están viendo tu historia, ¿no? O sea, cómo una chica argentina llega a ser investigadora de Stanford University, digo, ¿no? Que es uno de los lugares más prestigiosos del mundo a nivel académico, y además premiada por el MIT, ¿no? O sea, ¿cómo es tu recorrido, no? Y sobre todo científica, ¿no? Porque digo, o sea... Es todo un segmento, ¿no? Sí, es un segmento muy interesante. Empieza todo de a poco, como le digo a todo el mundo, con baby steps, como le dicen acá los gringos. Me formé en Argentina, soy médico de la Universidad Austral, me costó muchísimo terminar la universidad porque era cantante de ópera profesional, canté durante un tiempito en el Teatro Argentino de La Plata, me he hecho coloratura, entonces la verdad me costaba rendir los finales cuando tenía que estar estudiando un par de roles. Del Teatro Argentino, tenía una beca ahí y me invitaron a retirarme cuando me dijeron you can't keep up, ¿viste? No podés hacer las dos cosas, tenés que decidirte. Y ahí es donde dije, bueno, termino el título de médica y veo dónde me lleva la vida. Siempre me gustó la investigación, sabía que no iba a ser asistencial y me di cuenta en el último año que cuando vi que estaban usando forceps, que yo tenía que hacer algo para que ese tipo de cosas desaparecieran o al menos fueran reemplazadas por algo un poco más adaptado a la vida actual. Y ahí cuando pensé, dije, bueno, me voy a meter a hacer un doctorado, que es donde me va a dar experiencia en el laboratorio, en qué es lo que se puede y no se puede hacer en términos aplicados. Con mi marido en ese momento decidimos mudarnos a Chile por trabajo de él, pero también los programas de doctorado en Chile son buenísimos. Y a la vez, cuando nos mudamos ahí, los dos queríamos venir a estudiar a Estados Unidos y hacer la formación digamos de postgrado en Estados Unidos. Y la idea cuando estábamos en Chile era aplicar a las universidades que los dos quisiéramos, aplicamos los dos a las mismas universidades y nada, entramos los dos a la costa este y bueno, nada, y él percibió su MBA y yo la segunda parte de mi doctorado que fue toda la tesis en Estados Unidos. Todo es como, como decir, bueno, hice investigador en Stanford ahora, ¿no? Y como que eso desde una chiquita criada en Belgrano, como que ahí suena un gran salto, pero en realidad como si te escribo y te camino, por eso, fueron todos pequeños incremental improvements, ¿no? Como pasitos incrementales y hay que tomar la carrera así, como pasos incrementales. Y después cuando terminamos el postgrado en Harvard, dijimos, bueno, ¿qué está bueno para lo que hacemos? Él hace financial technology y yo hacía biotech y dijimos, bueno, a ver si la costa oeste nos trae menos nieve y sin tasas oportunidades y nos movamos acá y hace ya seis años que vivimos en California. Yo fui a Singularity y me contrataron en Stanford después de eso. Ahora contame, contame a la gente qué haces, de qué consiste tu trabajo, ¿no? Lo que yo hago todos los días ahora es ir a un laboratorio. Yo ya no veo pacientes como médica. Hago invenciones que impactan a muchos pacientes, pero desde un punto de vista más anónimo que son los experimentos en el laboratorio. Y precisamente ahora desarrollo biomateriales que lo que hacen es llevar el medicamento al lugar donde tiene que estar. O sea, vos cada vez que tomás una aspirina un porcentaje muy pequeñito de ese medicamento va directamente al lugar de acción, ¿no? Mientras tanto estás jugando con otro montón de órganos y haciendo cosas que no tienen que hacer. Y lo que yo hago es generar materiales que lleven a esa droga al lugar de acción. Una articulación, la boca, el oído, cualquier lugar que se necesite. Así que hago investigación ahora. ¿Qué pasa cuando hay, o sea, cuando un varón criado y con paradigmas culturales de lo que significa ser varón en la cultura patriarcal, que de hecho sigue existiendo, ¿no? Y inicia una investigación. ¿Cómo influye un bias o un sesgo, lo que llamamos sesgo inconsciente, en una investigación científica de este tipo? Mirá, es difícil de medir eso, ¿no? Científicamente, es muy difícil de medir. Hay varios parámetros acá con respecto a la investigación y género. Uno es el número, que es un poco lo que dejamos de lado, si querés, lo podemos retomar más adelante, que es importante decir que el número no es el problema, sino que los puestos altos son el problema. Y lo otro es cómo nosotras, las mujeres y también los hombres, generamos un sistema que se retroalimenta dentro de lo que es la investigación científica. Una de las cosas divertidas que tiene la ciencia, por no decir tristes, pero por ahora divertidas, es que la mayoría de las drogas se desarrollan en animales machos. Esto viene de un mito larguísimo de hace muchísimos años, que es la mujer es inestable, tiene hormonas, me altera el experimento. Con lo cual es un divague absoluto porque hay un montón de papers científicos que prueban lo contrario, que usar hembras en un sistema de pruebas no genera más inestabilidad en el sistema de pruebas, así que es una bobada. Pero que además, pero perdón, parate ahí un segundo, pero además también lo haría en un ser humano, porque las mujeres también tienen hormonas. Bueno, correcto, ahí es exactamente donde estoy yendo. Como todas las drogas están desarrolladas en sistemas machos, en ratas y lo que son ratones, machos, se cree que las drogas existentes son más eficientes en la población de hombres y no de mujeres. Como drogas cardiológicas y drogas de infarto, ya hay estudios en los que se sabe que son menos eficientes en mujeres. Y se cree que puede estar muy relacionado al haber empezado ya el desarrollo de la droga con ese sesgo, ¿no? Y es hoy en día que si uno manda un paper a un journal científico, puede llegar a volver con la crítica de por qué usaste hembras, ¿no? Con esos científicos que tienen como una mentalidad un poco más dinosaurio, con investigaciones que no tienen nada que ver. Si uno estudia hembras o machos o hormonas o algún campo que requiera realmente una segregación de sexos por algún motivo, se súper entiende. Pero no para el desarrollo de drogas, ¿no? Y yo peco de esto mismo, de hacerlo yo, ¿no? Ahora, de hecho, una de mis últimas investigaciones, lamentablemente todos los animales fueron machos. Y ahora vuelvo para atrás y pienso qué horror, lo tendría que haber hecho mitad y mitad. Pero yo sabía, había arrancado con una idea de que el paper podía ser más rechazado, más mirado, si yo arrancaba con hembras, ¿no? Bueno, mi paper anterior por suerte fueron todas hembras, pero uno lo tiene incorporado, son los hombres y las mujeres los que alimentamos ese sistema. Pero fíjate que también hay un adicional que es que aunque vos seas consciente de eso, o sea, vos también estás de alguna manera estás cuidando tu trabajo en el sentido que si yo presento un paper con, ¿cómo se llama? Con experimentos en hembras, quizás lo pueden rechazar, ¿entendés? Claro, claro, correcto. ¿Por qué? Porque los que deciden o los que aprueban o desaprueban tu paper son varones. Exactamente. La mayoría sí son, y lo que te decía un poco, volviendo al tema de números, que no era la ciencia en sí, sino los números, es que lo más preocupante son los puestos altos. En la Argentina creo que hay más científicas mujeres que hombres en términos numéricos de la persona, de la chica que se egresa, ¿no? De bioquímica o de médica que decide ser científica. Pero bueno, tengo entendido que el 10% de la capa superior de los institutos en Argentina están ocupados por mujeres, creo, 9 o 10%. Entonces, es la toma de decisión que viene desde arriba, que se permea hacia abajo, y de hecho yo me he encontrado con un montón de científicos hombres que no tienen ese bio, o que lo tienen disminuido, todos mis jefes han sido hombres y yo no me he encontrado una discriminación por parte de ellos jamás por ser mujeres. A ver, tengo que decir algo que me encanta decir que es, yo siempre fui contratada en Estados Unidos por inmigrantes, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que vayamos cambiando un poco cómo la ciencia se ve, mi investigación, la que hice ahora, fui a Francia a hacer un compuesto químico con 8 meses de embarazo. Cuando uno entiende que ser madre, yo tengo uno de tres y otro de uno, no es discapacitante, por decirlo así, todo lo contrario. La jueza, no sé si Ruth, RGB, una jueza que tenemos acá, dice que era promotor de su éxito haber tenido hijos, porque volvía a la facultad a estudiar a la noche, los ponía a dormir y iba a estudiar a la noche, entonces es como, si empezamos a ver el tener hijos como un estímulo más que una barrera, una cosa que imposibilita, creo que también nos ayuda a nosotras a no autoboycotear nuestro sistema. Totalmente. Sí, y a limpiar mandatos también, ¿no? Porque si sos madre, entonces si tenés hijos chiquitos no podés hacer otra cosa que te tenés que dedicar a tus hijos y si no sentís culpa, ¿entendés? Porque no dedicas todo el tiempo del mundo, ¿viste? ¿Qué tipo de medicamentos investigás? ¿De todo tipo o tenés alguna especialización en algún tipo de medicamento en particular? Es una súper buena pregunta, me gusta ser problem solver, como dicen acá, soy bastante agnóstica, empecé con pruebas de toxicología de hígado cuando estaba en Harvard e hice un poco de vascular, ahora estoy haciendo todo lo que es cirugía de cabeza y cuello, o sea todo lo que es boca, oído, tengo un hidrogel para el oído, tengo otros microgeles para la boca y ahora me estoy moviendo a un nuevo campo de lo cual no puedo hablar mucho porque es afuera de lo institucional, pero me estoy moviendo a un nuevo campo, ya te contaré y me estoy moviendo un poquito hacia emprender y quiero resolver otro problema distinto al que estoy resolviendo ahora. Qué interesante, ¿no? O sea, me intriga. Sí, ya te contaré, porque ya voy al campo de la entreprener y meter un poco más de ese lado ahí. ¿Qué traba sentiste como mujer investigadora, ¿no? O sea, ¿sentiste alguna traba? ¿Tuviste que hacer algo sobre vos misma para que te escuchen? ¿No? Porque digo... Tuve que hacer muchísimos cambios en mi persona. Tuve que hacer cambios ideológicos para que yo para yo no tener los biopsies con los que venía de Argentina, que es una sociedad súper discriminadora en términos de raza, en términos de religión. Somos expertos en poner divisiones cuando no las tenemos, ¿viste? Hay una división racional en la Argentina, somos expertos en poner divisiones ideológicas cuando no deberíamos tenerlas. primero tratar de tirar esas barras ¿cuál es la evidencia acá? ¿Qué es lo que esa persona me quiere decir? Entonces, desde ahí tuve que poner un reset grande y creo que ayuda para que esa reset fuera interno y yo lo pudiera transmitir también para que el vecino no sienta eso de mí. tuve que aprender a comunicarme mejor y a tener muchísima más empatía y como inmigrante femenino estás como más a la defensiva en el sentido de que tus inseguridades afloran más fácil. Entonces, cuando estás en un ambiente donde no estás cómoda. Entonces, también entender que esas inseguridades son propias y muchas veces tienen nada que ver con la capacidad y lo que puedo aportar. Entonces, si uno no es su propio enemigo y usa solamente la CPU y confía que lo que uno está pensando es correcto, tenés esa visión a futuro que es como un túnel sin fin, ¿viste? Como una especie como de mirada focalizada en el real problema, con menos vallos, con menos inseguridades, con mucho menos capas de cosas que interfieren en la visión como racional y lineal. Eso, por otro lado, tercero, entender que soy buena madre si yo hay tiempo de calidad limitado a mis hijos, que soy buena madre, que elijo eso. Yo con Victoria me quedé mucho tiempo en casa y me di cuenta que yo no era feliz y que no quería criar full time a mi hija, no era parte de mi esencia ni de quién era yo. Tenía una curiosidad científica, una curiosidad por seguir adelante en la ciencia y fue una cosa que tuve que cambiar en mi cabeza. dije, ¿qué es lo que yo hago mejor? Y lo mejor que hago es mis aportes científicos, mis aportes racionales a esta familia y tiempo de calidad con mi hija, cómo la puedo observar para ver quién es, qué le gusta, sus juegos, cómo usar ese tiempo que tengo de máxima, ¿no? El día que yo llegué a Harvard vi en un cartel que decía ¿qué vas a hacer con tu única vida? Claro. Y ahí si te haces esa pregunta más de una vez y quizás se te prende alguna lucecita. Totalmente. Es lo único que te tenés que preguntar ¿qué vas a hacer con esta única vida? Y si te preguntas si esta es la única vida creo que ese cóctel ayuda a empezar a dirigirse hacia lo que uno lo hace feliz. Gracias.